Bueno, y ya se lo mencionábamos, hoy se presentó el proyecto que modifica la ley de arriendos. Esto tiene como propósito terminar con esos arriendos conflictivos, otorgando nuevas garantías en los contratos de arriendo. Bueno, para explicarnos y saber más sobre los cambios, las modificaciones de estos contratos y del proyecto, queremos hablar con el Ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristian Monkivert. ¿Cómo está? Buenas tardes, Ministro. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, pues, interesados en saber qué es lo que va a cambiar en definitiva y que va a ser más fácil esta situación de los contratos de arriendo que es bien antigua nuestra legislación, no tenía ni un cambio desde el año 1982. A ver, ¿cómo se va a hacer más fácil la solución de problemáticas en torno a este tema? Sí, efectivamente, Gonzalo, hay una serie de viviendas que incluso superan el millón, de acuerdo a estudios que hemos visto, que están entregadas en arriendo y que, evidentemente, muchas de ellas cumplen bien su objetivo, que se entregan en arriendo y el arrendatario paga su renta. Pero, claro, hay algunas que, lamentablemente, por diferentes situaciones, se deja de pagar la renta, es difícil que el arrendatario se vaya, el dueño de la vivienda, el único que quiere que le entreguen su vivienda para poder empezar a recuperar y a cobrar su mes a mes, su renta de arrendamiento. Y esto queda en un tribunal, y muchas veces con un juicio que es engorroso, es lento, es complejo, pero que se pueden acelerar las cosas. Y por eso, el presidente, cuando nos hace este encargo, iniciamos un estudio a profundidad de lo que es hoy día el juicio de arriendo y ver cómo podemos acortar plazo. Y, efectivamente, cuando uno revisa, se puede hacer muchísimo por que el procedimiento sea más acotado en el tiempo. Sí, es que eso es lo que me gustaría saber, cómo un proyecto de ley, en definitiva, puede agilizar un proceso que es judicial. Sí. ¿Cómo lo hace? Sí, lo que pasa es que lo que hace el proyecto de ley es modificar la ley de arriendo, donde está establecido el procedimiento, donde está establecido el juicio de arriendo. Y, por lo tanto, esa ley actualmente establece plazos, y en algunos casos no existe plazo. Por ejemplo, en el caso del juicio de arriendo, no está claro si el juez tiene o no tiene plazo para dictar la sentencia. Pero pueden durar hasta ocho meses los trámites. Claro. Entonces, si uno busca en esta discusión legislativa cómo acotar los plazos dentro de la ley de arriendo, donde está establecido el juicio, efectivamente las decisiones se pueden ir tomando más rápido. Y no es solamente un tema de plazo. También se puede llevar adelante modificaciones. Por ejemplo, les doy un ejemplo de la notificación. Todas las demandas hay que notificarla. Pues bien, en el caso del juicio de arriendo, la notificación es engorrosa. Hay que buscar al arrendatario, hay que hacer dos búsquedas al menos. Los arrendatarios que están con problemas con el pago de arriendo no van a su vivienda o no están cuando va al receptor. Entonces, se produce una serie de complicaciones. Entonces, vamos a modificar también la manera de cómo se notifica esa demanda. Y así, hay una serie de modificaciones que le vamos a hacer al juicio de arriendo dentro de la ley que va a permitir que sean un poco más expeditos y que exista mayor celeridad. Pero no solamente eso, sí. Sí, es que, bueno, esto es tema recurrente en notas, en distintos reporteos ahí donde se veían estos casos de arrendatarios morosos que incluso algunos de ellos ya conocían la dinámica, iban pasando de casa en casa o cambiándose de apartamento aguantando todo el periodo que implicaba estos largos plazos antes de que hubiese una acción judicial que implicara que se vieran obligados a abandonar esa vivienda. O sea, en este proyecto, ¿qué sanciones se establecen para esos arrendatarios? Especialmente, por ejemplo, cuando quedan daños al interior del inmueble. Sí, a ver, hay varias cosas que también vamos a ir mejorando en el proyecto de ley. Por ejemplo, normalmente cuando uno se va o deja la vivienda sin pagar la renta de arrendamiento, no solamente, ojalá fuera la renta de arrendamiento, a veces quedan todos los servicios impagos y con una gran deuda de agua, de luz, en este caso, o de gas, o servicios de Wi-Fi o de televisión por cable. Y eso muchas veces ocurre porque se entiende que la deuda es del inmueble y no del arrendatario. Y lo lógico es que la deuda es del arrendatario. Él usó esos servicios, él tiene que pagarlo. Entonces también queda bien claro en el proyecto de ley que las deudas son, en este caso, de quién está ocupando la vivienda, en este caso como arrendatario, y no del dueño. Porque además el dueño recupera su casa con una tremenda deuda. Eso es un tema que también nosotros lo estamos señalando como importante dejarlo claro. Tercero también, hay un tema que está bien instalado, es que muchas veces el dueño de la casa, lo único que quiere es que le devuelvan su casa. Y el lanzamiento es complejo, es difícil. Entonces, tomando los resguardos, porque no es llegar y lanzar a una persona a la calle, porque no es el sentido de una ley hacer eso, y menos de un juez, es darle facultades al juez, para que en algún minuto cuando ve que ya el arrendatario no está, no responde a las demandas, no paga la renta de arrendamiento, pueda decretar el lanzamiento provisorio, y no esperar hasta el final del juicio. Entonces son todos temas que queremos ir resolviendo en el Congreso, con los parlamentarios, evidentemente el juez judicial tiene mucho que ver en esto. Me preguntaba por las sanciones. Sí, exacto. Los arrendatarios, sí, los arrendatarios no pueden ser objeto de sanción. La sanción es condenarlo a dejar la casa, la vivienda, y a pagar la renta, evidentemente. Pero nos viene asociado a una sanción especial por ser un arrendatario moroso, o que no cumple con sus deudas, en este caso con su renta de arrendamiento. Pero sí acelerar el proceso para poder desocupar la vivienda cuando ya la situación no da para más. Ministro, ¿y este cambio de normativa solamente va orientado a mayores exigencias para los arrendatarios, o también es al revés, viene con obligaciones para los arrendadores? Sí, hemos querido equilibrar las cosas también, y el presidente lo decía hoy día. La otra cara de la moneda, que se arriendan viviendas, y muchas veces ustedes han visto, reporteando en los medios, o les ha tocado dar a conocer esa noticia, de viviendas, habitaciones, piezas que se arriendan, donde hay hacinamiento, ninguna medida de seguridad, por ejemplo, con el tema eléctrico, lo que dice relación con la salubridad, propiamente tal, no se cumple con las condiciones mínimas, personas que arriendan a muchas familias dentro de una misma casa, sus habitaciones, y eso hoy día no está regulado. Y nos encontramos a veces con lamentables noticias que una persona lamentablemente muere por un incendio, o termina con graves quemaduras, y otras cosas más. O sea, también va a regular, perdón, el subarriendo. El subarriendo en esta materia. Vale decir, si usted quiere arrendar su pieza y su habitación, que normalmente ocurre, no en la lógica de la hotelería, que es un asunto distinto, sino que un arriendo, yo quiero arrendar mi pieza a una persona que cumpla con condiciones mínimas de salubridad y de seguridad. Y eso, hoy día estaba en tierra de nadie respecto de quien lo fiscalizara. Lo hemos hablado con los alcaldes, y el proyecto lo que propone es entregarles facultades y herramientas a los municipios para que logren fiscalizar esto. Quien sanciona esto son los jueces, pero quien lo fiscaliza hoy día no había claridad respecto de quien fiscalizaba este tipo de situaciones. Ministro, ¿ya hay capacidad para hacerlo? Porque, a ver, está el tema del subarriendo. Por ejemplo, una persona, ejemplo, un pensionado o un pensionado que vive solo en un departamento, tiene espacio, lo subarrienda a un estudiante. Ya, ese es un caso. Pero también está todo el otro modo nuevo de arrendar que está ligado a las plataformas, a las aplicaciones. ¿Eso también está contemplado en estas modificaciones legales, o no? No, no, no. Lo que dice relación con plataformas de arriendo y de arriendo de departamentos por uno o dos días, eso existe y funciona. Este proyecto de ley no lo aborda. Lo que sí, lo que aborda es, en el fondo, es lo que les decía, el arriendo de piezas, habitaciones, donde exista hacinamiento, donde se cumpla con las normas de seguridad, de salubridad, y que muchas veces los municipios no tienen cómo fiscalizar, y lo que estamos entregando es facultad a los municipios. Sabemos que no va a ser el municipio el que recorra toda la ciudad o su comuna fiscalizando las viviendas, pero sí, frente a denuncias, frente a situaciones irregulares, frente a temas que se saben que los vecinos puedan denunciar, existe un ente que pueda fiscalizar y, a su vez, traspasarle los antecedentes al juzgado policía local para que decrete y concrete sanciones como corresponde. Hoy día está muy en tierra de nadie, porque todo lo que dice relación con la hotelería, con el negocio establecido de arriendo de habitaciones como un hotel, está regulado, está fiscalizado y tiene que cumplir normativas exigentes. Pero en este caso, lo que dice relación con viviendas y arriendo de piezas, habitaciones, a familias que llegan de una región a otra o de otro país, no está regulado y lo que buscamos con esto es regularlo al menos en los temas de salubridad, de seguridad y en lo que nos ha pedido el presidente, y por eso decíamos en la otra cara de la moneda. O sea, si yo quiero arrendar algo, bueno, arriéndolo en condiciones dignas, de ser utilizados. Sí, ministro, solo una última duda. En lo que se plantea en este proyecto, al simplificar todos los trámites, ¿va a permitir que quien tiene una vivienda en arriendo y que se encuentra con una situación conflictiva, no sea necesario recurrir a un abogado? Sí, también. Existe, y lo que hemos propuesto en el proyecto de ley, es que ciertos montos de arriendo o de contrato de arriendo, que son de más baja la cantidad de la renta de arrendamiento, puedan acceder y se pueda iniciar un proceso sin necesidad de contratar a un abogado, que a veces el abogado puede salir más caro que el proceso propiamente tal, es más complejo, es enredada la situación. Entonces, ver la posibilidad de facilitarle la vida a las familias que tienen un arriendo muy pequeñito, muy chico, que no logran recuperar su vivienda y su inmueble para poder arrendarlo a otros. Pero, perdón, el tope es hasta 400 mil pesos, no lo que están incluyendo en la normativa. Exactamente. Pero usted sabe, Gonzalo, que ahora viene el debate legislativo y van a haber muchos aportes. También hemos conversado con el Poder Judicial, pero en la comisión también van a llegar los representantes del Poder Judicial en proyectos como estos, donde se va a escuchar su opinión también, porque aquí hay muchos que podemos ayudar en lo que es la gestión del juicio, cómo poder ayudar y facilitar las cosas para que caminen más rápido. Bien, Ministro Monkiver, gracias por habernos acompañado esta tarde. Gracias, encantado. Gracias. Gracias.